Bienvenidos amigos a un video nuevo. Hola, ¿cómo están? Hola Rosmeli. Hola, saludos a todas. Aquí estamos en otro video. Sí. ¿Qué le traes ahorita a la Rosmeli? ¿Qué le vas a hacer? Ya me dio, eh. Que te peine, mija. Que te peine. Te trae cosas para que la peines, dice. Ah, te voy a peinar. ¿Quieres un salón de peñeta? Ahí vas a soportar. Yo creo que trae hulitos y los pavoteas. Trae hulitos. No lo vas a arreglar, sí. Déjame la muestra. Ahí traen hulitos, mija. Hulitos. ¿Para que te peines? Ajá. ¿Te vas a peinar la Rosmeli? Eso, dice que la peines, mira. ¿También vas a peinar a mí, sí? Sí. Un poco chistona. Te va a desarmar el pelo. Me acuerdo que no lo habíamos peinado. Yo estaba queriendo más bajito. Sí. Para que sí me llore. Para que sí me llore. Bueno, vamos a peinar. Ajá. Bajito. ¿Qué es bien? Hules. Hules. Ah. Hules. Los pavotes en sus huevos. A los gatos. Trae la cita. Ajá. Ahí. ¿Dónde está, Mario? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí, sentate y te va a peinar. Ahí está. Aquí. Eso, ahí sentate. Tate. Tate, mija. Siéntese, pues. Venga, usted me pasa. Siéntese, pues. Siéntese. Sentate. Sentate, mamá. Eso, eso. Sentate, mija. Sentate, pues, mija. Ahí me lo pasa, pues. Ahí está. Ahí te van a peinar. Ahí está. Te peinan. Sí. Eso, mija. Eso. Te va a peinar la romeri. A ver qué pasa. Te va a bajar dos chongos, puro la chilendrina. Sí. Sí. Sí, mi amor. Porque tiene bien amas. Está muy solito. Bastante apretado. Qué puchica. Está bien apretado. Sí, está bien. Ah. Ah, bueno. Por eso yo dije, cuando trajo esa cosa, siempre le echan de eso. Ajá. Cada que venía, venía a bañar. Yo como que reconocía el olor de ese lón. No, 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 no. Que sí, yo también tengo la olor de ese lón. Ah. En la casa. Que ya no lo uso, ¿por qué? Ah, no lo usas. No, a mi pelo no le cae bien en el aceite. Lo pones todo. Oh. Me está echando de eso. Pero después eso me empezaron a mi pelo. Mayuri. Mayuri. Hola. Bueno, amigos, aquí estamos. Rosemary va a peinar a la Mayuri. Y vamos a ver si se deja o no se deja. Bien. Por ahora, mija. Ahorita se está dejando, se ha suelado alente. Y que no se va a querer dejarlo. Sí. Se le queda viendo a la otra nena. Sí. La carita de la Mayuri. ¿Qué, mija? ¿Qué pasó? Allá pasaste. Te vi. Ahí está una nena que está acompañando a la Rosemary. Es que me da, no me gusta salir sola. ¿Por qué, mija? Ay, no, mija. No sé, que tengo yo que no me gusta. Y tienes prohibido salir sola también. Pero bueno que no me gusta salir sola. Por eso es que te ponen ahí espías. Que a mí no me gusta. Mi mamá me dice, anda a la tienda. Ay, no, pero me voy a llevar a una niña. No, anda sola. Ay, no. Me da, no sé qué. Pues sí. Como pánico haciendo esto, ¿eh? Ah, ¿por qué? Siempre salgo. Como siempre salgo, me mandaban a Leandro. Ajá. Y entonces me acostumbré que siempre llevo algo. Cuando no salgo sola me siento extraño. Extraño. Yo quería ir platicando con alguien. Mira pues. Por eso dije, vamos. Y también no es bueno que andes sola. Cuidado, se le cayó. Pásase. Se le cayó. Ya, ya, de igual. Solo quedó porque no se detiene su pelo. Pues sí, entonces si salís sola, es muy peligroso. Ajá. Ah. Sí. Pues sí, entonces. Los hules. Los hules, aquí están, ¿no? Tráemelo. Aquí están, ¿no? Ahí. Sí. Eso, Mario. Está colaborando. Ah, ahí se fue. Te ríe la. Sí, río, porque ganó. Miramos un video cuando ella se orinó. Ajá. Ay, no. Así. Le digo a la ronera y mire. Así, miremos algo de video de eso. Ajá. Y miraron. Y ahí apareció ella. ¿Verdad, mija? ¿Verdad, mija? ¿Verdad tan seria, mi amor? ¿Cómo se le queda yendo a la ronera? Sí, es que a la nena se le queda viendo, ¿eh? Será mi hermanita, dirá. Ajá. No. ¿Su abuelo eso se le deja y yo la agarro? Ahí está, ¿eh? La ronera y es tu hermana. Ajá. Bien. Bien. Ya te capturé. Bueno, entonces, este, así es como, ya le hizo su colita a la ronera y a la mario. No, no, se está dejando, mira. Aquel día que lo intenté peinar, no, se dejó. Ahora sí, mira. Así hacía ella con una nena que había en la casa. Sí. ¿Qué es eso? Así hacía yo con una nena que estaba ahí en la casa. Ajá. La peinaba. Pero no le gustaba tampoco. No, pues. Le tenía que darle algo para que se dejara. Mira, igual que ella tenía flecos, ¿sí? ¿También? Sí. Ah. ¿Vos no tenés flecos? No. Váganlo. Sí. Ella es una prima de Rosemary. Sí. Se llama Paola. ¿Ahora no te llamas Paola? ¿Entonces cómo te llamas? Bien, soy Daniela. Ah, Daniela. Que a mí se me olvida tu nombre. Paola, te digo. O Paola. Pásamelo, te digo. Los zulitos. La bolsa. No, dice nada, Daniela. Como te gana, el que lo mira, le dice otro nombre. Y le dice, ¿por qué siempre me cambia de nombre? A ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo venís? ¿Cómo te digo? Amanda. Amanda. Baila con la banda. A la Rosemary también le cambió nombre. Pero que sí, muñeca. Bueno, ahí quedó peinadita la Mayory y se dejó totalmente. Vamos a, vamos a, sí. Es una gran cosa. Bueno, entonces. Uy, qué guapa. Sí. Bueno, así quedó la Mayory. Nos vamos a despedir de este video. Hola, mija, eso. Ella quiere venir aquí. Eso. Anda allá con tu hermana. Anda allá. Anda allá. Anda atrás eso. Anda atrás eso. ¿Te va a limpiar aquí, ven? Sí. Anda, anda, anda. Te mojaste. Vamos a guardar esto, vení. Anda, anda, anda. Anda. Tiene, mamá. Anda, anda. Anda, anda. Bueno, amigos, nos vamos a despedir. Bendiciones. Y nos vemos en otro video. Chao. Adiós. Adiós, Amanda. Adiós, Amanda.